Te debo no deberte nada a cambio Nosotros ni obligamos ni juramos Dejamos las palabras y actuamos El mundo tiembla cuando sin querer Nos amamos Y curó tus labios Los dos besados costaba poco Quien nos dijo que no somos buen equipo No supo bien de quienes hablaba ese tipo Curó tus labios Los dos besados costaba poco Quien nos dijo que no somos buen equipo No supo bien de quienes hablaba ese tipo